Cuando te conocí a través de las redes, que tenés mucha actividad, la primera pregunta que se me vino a la cabeza es, ¿por qué un empresario de tu calibre, que no tiene ni necesidades económicas ni de ningún otro tipo, decide exponerse públicamente con opiniones personales como lo hacés vos? ¿Por qué? Pues mira, ha sido como un camino evolutivo. Bueno, yo desde hace muchos años he estado activo en el Twitter principalmente, que es mi medio principal, y por muchos años estuve poniendo mis opiniones, como lo hago en el blog y en mis libros, y publicando mis artículos y todo, pero me faltaba una cosa, me faltaba la interacción con el público. Entonces, me di cuenta que era, pues ahora sí que un diálogo de sordos, nada más hablar yo sin escuchar qué viene de acá, es una tontería. Entonces, hubo la oportunidad de cambiar eso y de entablar un toma y daca, y ese toma y daca tiene un estilo, un estilo que a muchos no les gusta, pero a muchos otros sí les gusta. Y entonces ahora resulta que soy el tío Richie y ahí tengo que ver con un montón de gente. Y yo creo que fue muy positivo entablar un diálogo y también una posición contestataria y de señalar los errores de pensamiento y los errores de acción de mis críticos y de mis enemigos, porque también tengo enemigos y adversarios y todo, tengo todo. Pero también tengo muchos apoyadores, afortunadamente, donde mi punto de vista ha hecho un eco y yo sí soy un convencido de que las ideas tienen efecto, las ideas cuentan. Una buena idea te lleva a buenos resultados, una mala idea te lleva a malos resultados. Entonces, mi misión es sembrar buenas ideas para que los demás las puedan crecer, desarrollar y tener una mejor vida para todos. Eso es lo que me impulsa. No es una cosa personal, yo no estoy buscando por ningún motivo un puesto público, yo no nací para ser empleado de nadie, entonces no me lanzaría a ser un servidor público, aunque eso se sirve más que otra cosa. Bueno, yo vi hace poco en las redes sociales que intentaron censurar una de tus opiniones, creo, si más no me equivoco, que era en Twitter, ¿no? Y ahí me preguntaba, vos sos bastante contestatario en las redes sociales, y te iba a preguntar, ¿cuál es el límite para la libertad de expresión? ¿La búsqueda de la verdad? ¿La ofensa? ¿Cuál crees que es el límite? ¿O no hay límite? No, no creo que deba haber un límite. Precisamente estaba escuchando a un filósofo el otro día que decía, es que todas las opiniones son respetables. No, no todas las opiniones son respetables. Uno tiene derecho a expresar su opinión, entonces todas las opiniones se pueden expresar, pero no todas son dignas de respeto. Yo espero que mis opiniones sí sean dignas de respeto, aunque a unos no les guste. Hay una imagen que a mí me fascina, que es icónica, de una persona que está trabajando, pero que tiene como una especie de mordaza, que es un dólar puesto en la boca. Para mí lo peor de la corrección política es que genera como un incentivo perverso para que la gente no se exprese, ¿no? No, la corrección política es una moda, ¿verdad?, de algunos, sobre todo activistas izquierdosos, como les dicen allá, zurdos de mierda. Sí. Pero ¿por qué les dicen zurdos de mierda? Porque son rateros, ¿verdad? O sea, hay que ser claros. O sea, el izquierdoso piensa que robar está bien para repartirse. Unos se reparten a ellos y otros se reparten a sus causas, pero la esencia del problema es la robada. Primero te roban y luego reparten. Entonces, esa es una persona de mierda, una persona que roba no puede ser digna de respeto. Entonces, hay que señalarlos. Y entonces, cuando les dices, es que usted es un ladrón, se ofenden. Pero pues es lo que es, ¿no?